Dinastía, Dinastía, Reyes Vallenatos de México Quizá, ahora estés pensando, pongo en mí Tal vez te haga falta para hablar Para reír o para pelear O simplemente para estar conmigo Y yo, que hace un rato, trato de dormir Tratí con mi almohada sobre ti Te confesé, que hoy te extrañé Que te quiero aunque tú no me creas Vamos a cantar como dice todo mundo fuerte Me inventaré Que no te dañe, que no compare Que no te haga dudar Si alguien te partió No lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no has vivido jamás Un amor de dos Un amor total Hay hombre Y sentimiento de amor Quizá, detrás de tu infras Está el amor Seguramente debes descubrir Que el corazón No te escuchó Que te mueres por sentir Me cerca Me inventaré Un nuevo método Un nuevo método No te amar Que no te dañe, que no compare Que no te haga dudar Si alguien te partió No lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no has vivido jamás Un amor de dos Un amor total Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Quizás